A un año para la entrada de la década de los 60 y en un México que prometía convertirse en una potencia, Angelique, una cantante mulata de origen francés, ofrece un concierto de música moderna en un bar de la ciudad y con sus canciones hace un relato sobre su experiencia en nuestro país. Dirigida por Eduardo Castañeda y protagonizada por Muriel Ricard, este espectáculo de cabaret destaca el mensaje contra la discriminación y la lucha de las mujeres por ser fuertes en un entorno difícil. Angelique narra como llegó a América, sus raíces americanas, africanas y europeas, cuenta innumerables chistes y confronta los más profundos y absurdos prejuicios de nuestra cultura. Se presenta todos los miércoles de noviembre en el Teatro El Vicio en Madrid número 3 en Coyoacán, con imágenes de Víctor Barbosa, Notimex. ¡Gracias! 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 Gracias.